¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta semana, la jueza constitucional, doctora Carmen Corral, nos ha llamado a audiencia de sustanciación de la acción de incumplimiento de sentencias por la demanda que presentamos, alegando el incumplimiento del dictamen constitucional, el 1.20E, en el que señalábamos que había incumplimiento por cuanto el Ejecutivo, vulnera las normas constitucionales que rigen el estado de excepción. Esto es, que no se pueden tocar recursos de salud y educación, reduciéndolos para destinarlos a otro fin. En este sentido, existen varias disposiciones constitucionales que tienen que cumplirse, que tienen que acatarse, y más las que regulan el estado de excepción. La señora jueza constitucional nos ha llamado a audiencia a las partes, se ha acumulado una causa, varias causas en distintas demandas que han presentado, y estamos abocados a la audiencia que se desarrollará. Varias organizaciones sociales, estudiantiles, se han dado cita este día martes, para exigir que se actúe en el marco, día jueves, perdón, jueves a las 9 de la mañana, en la Corte Constitucional, para exigir que la Corte Constitucional actúe en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Buenas tardes, Angélica, tus impresiones, que se esperaría que la Corte actúe o que señale, y de alguna u otra manera una cierta inconformidad. Estamos martes y la Corte Constitucional todavía no nos ha notificado formalmente siendo partes accionantes, y tampoco nos ha dicho cómo se va a desarrollar, tomando en cuenta de que existe una multiplicidad de accionantes y de amigos cura y que han presentado y que quieren intervenir. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, amigos, amigas, Lucho y Santiago. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con la Corte Constitucional, que no nos ha notificado la audiencia del 28, que nosotros nos hemos enterado porque está publicado en la página de la Corte Constitucional que hay audiencia del 28, es una más de las violaciones al debido proceso que se han cometido en la Corte Constitucional. Y yo creo que ahí hay que precisar una cosa. El hecho de que sea el tribunal más importante del país no le permite, o no porque sea el tribunal más importante del país, puede omitir el debido proceso. En el proceso constitucional también hay partes, y las partes tienen derechos. Eso se llama debido proceso. Y suponen, todos estos derechos suponen la garantía de que las partes puedan ejercer su defensa adecuadamente. Entonces, a nosotros no nos han notificado, pero eso es, como digo, una de las múltiples fallas procesales que tiene la Corte Constitucional, que a la larga dejan de ser procesales y se terminan en fallas sustanciales por precisamente violar el debido proceso. Otra falla que además es recurrente es que nosotros recusamos al presidente de la Corte Constitucional, porque adelantó criterio ya en una acción similar, en un caso anterior, cuando se discutía el tema de la salud. Y tampoco nos han notificado respecto del procedimiento de aceptación de excusa. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en ese caso? En ese caso nosotros presentamos la recusación y el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Salgado, se excusó. Pero a nosotros lo único que nos dijeron es, no cabe la recusación porque ya se excusó. Pero no hay todo el proceso, el procedimiento, la votación de la excusa que presentara el doctor Salgado, y tampoco, ni en este ni en otros procesos anteriores han llamado al noveno juez. El doctor Salgado se ha excusado, no es parte del pleno de la Corte Constitucional, y no han llamado al noveno juez. Y ese es un trámite simple. Simplemente tenían que haber hecho un sorteo y llamar a cualquiera de los otros jueces. Y eso no se ha hecho. Entonces hay un cúmulo de problemas de carácter procesal. Entonces no nos han notificado, no se sabe cuál es el procedimiento que va a seguir. En principio tienen que escucharse a todos los accionantes y todos los amigos curi, porque la norma constitucional establece que se escuchará al demandante, en este caso al accionante. Entonces, no, pero no hay, estamos a dos días y no nos han dicho vamos a hacer así, van a presentarse todos los que quieran, solamente se presentarán algunos, nada. Lo único que nos enteramos, además, por otras fuentes, es que va a ser telemática y que nos avisarán con el debido tiempo cómo va, nos mandarán el link para conectarnos. Y ahí hay que decir una cosa más, ya desde hace una semana más o menos están funcionando también las audiencias telemáticas en el sistema de justicia, con muchísimos problemas. Entonces, yo no sé cómo vamos a garantizar el proceso, yo no sé cómo vamos a garantizar la prueba. Tampoco nos han notificado con la solicitud que la misma jueza pidió a los diferentes órganos del Estado que informe respecto del tema del recorte del presupuesto. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo vamos a actuar prueba? La prueba, además, recuerden ustedes, en materia constitucional está sobre todo en manos del juez. Entonces, me parece a mí que estamos frente a una constante violación de los derechos del debido proceso, de las garantías del debido proceso en esta... De todas formas, decirles que de parte de la ciudadanía que presentó la demanda, la acción, todo el mundo está con mucho interés y no vamos a quitar la mano del renglón precisamente para exigir que se cumpla con lo que manda la Constitución. Gracias, Angélica. Luis, frente a estos inconvenientes de orden procesal que ha manifestado Angélica y que son recurrentes no solo en la tramitación de esta causa, vemos que otros incumplimientos, por ejemplo, de sentencias que se presentó justamente por un tema de asignación presupuestaria para el tema de salud, también se sustanció la causa sin la presencia de un... de uno de los jueces que se excusó y que fue recusado, obviamente. Pero, ¿cómo interpretar esta situación? Vacíos, no notificaciones, no traslado de documentación que presenta la otra parte, vacíos en el manejo. ¿Cómo interpretar? Tú, en varios de tus clases, de tus posiciones académicas, hablas de una crítica a nuestra cultura constitucional. ¿Cómo interpretas eso desde lo que tú manifestabas? Sí. A ver, aquí me parece que la Corte tiene... hay dos lecturas que tengo respecto de esto que comentaba Angélica y que estamos comentando contigo, Santiago. Por un lado, creo que la Corte tiene una posición infantil desde el punto de vista político. Y eso se demuestra no solamente con la intervención directa del presidente de la Corte, frente a lo cual ni siquiera ha habido un pedido de disculpas públicas, que yo creo que era lo mínimo que podía hacerse. Hay una... hay una... hay, digamos, una posición infantil respecto de nosotros y del conjunto de personas que estamos pidiendo. Entonces, allí, las violaciones del debido proceso, pues, se justifican por esa actitud política direccionada de parte de la Corte, dirigida por el doctor Salgado, contra nosotros, por prejuicios, por todo lo que manifestó en esa carta famosa que nos hizo llegar, ¿no? Donde se nota claramente el prejuicio, el clasismo, el racismo, que parece que está en cabeza de él, ¿no? Pero, de alguna manera, influye en el proceso porque creo que el resto de jueces en la Corte le tienen temor reverencial al doctor Salgado. No son capaces de levantarle la voz cuando cometen errores como estos. Nosotros, de manera extraoficial, nos hemos enterado de algunas cosas que internamente en el debate suceden y que, sin embargo, nadie es capaz de levantarle la voz siquiera al doctor Salgado. Por temor reverencial, porque es la persona que es el nexo directo con el Ejecutivo, o por la razón que sea. Bueno, ahora, por otro lado, también creo que la Corte intenta manejar los temas y los plazos para favorecer al gobierno. Eso es bastante evidente. Entonces, ahora, digamos, que quieren ganar un poquito más de tiempo, se dan la molestia de hacer esta audiencia. Una audiencia que, por cierto, no nos han notificado y todo eso que ya se comentó. Pero en los otros casos, por ejemplo, no hubo audiencia y hubo un sinnúmero de violaciones del debido proceso también. Y ahora, curiosamente, cuando lo que se está discutiendo es un recorte de 100 millones de dólares, que es lo que realmente se está discutiendo ahora por el tema de la reducción del presupuesto de las universidades públicas, ahora se dan la molestia de tener una audiencia, ¿no? Eso me llama la atención. Y en los otros casos que presentamos, en cambio, no. Por supuesto, se acumuló los casos. No solamente somos nosotros, sino también un sinnúmero de otros grupos que han solicitado acciones parecidas. Entonces, se acumularon las acciones. Entonces, yo creo que posiblemente la Corte, en este caso, posiblemente nos dé la razón respecto de esto de aquí, pero descuidando como un placebo para no actuar sobre otros montos y sobre otras violaciones que son mucho más graves y que la Corte seguro va a hacerse de la vista gorda. Es decir, me parece una actuación política distractiva para ganar un poco de tiempo y favorecer al gobierno. Ahora, yo quería decir una cosa que es muy importante, y para explicarle a los ciudadanos esta cuestión que plantea Angélica. Es decir, el que falte un juez puede tener dos consecuencias. Una consecuencia política que es, si son ocho, y llegan a empatar en criterios, supongamos que hay un voto de mayoría de cuatro versus un voto de minoría de cuatro, no habría forma de resolver ese proceso. Por eso es que es importante que el tribunal tenga un número impar. Esa es una consecuencia política. Pero desde el punto de vista jurídico, si la Corte no está integrada de manera adecuada, estaremos violentando el principio del juez natural, en este caso. Y eventualmente podrían ser nulas las resoluciones o sentencias que tome esta Corte. Porque no está integrado de manera adecuada. Es decir, no sería competente. Si está formado por ocho y no por nueve, como establece la Constitución y la ley, esto podría generar una nulidad procesal. Ahora, la pregunta sería, ¿no será que están buscando eso? Bueno, no sé. Pero en todo caso, digo, quiero decirle a los ciudadanos que eso es lo realmente grave de que no se integre de manera adecuada a la Corte. Sería incompetente. Estaría violentando el principio del juez natural. Eso sería gravísimo. Y de acuerdo a lo que tú dices, Luis, me atrevo a decir que esto podría ser, por ejemplo, un motivo de ser llevado aún a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos respecto a las relatorías de independencia judicial, tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Por cuanto existen normas procesales que no se están cumpliendo y de alguna u otra manera afectarían también la imparcialidad que está concatenada. Es una situación que tendríamos que analizarla. Ahora, respecto al tratamiento del tema del recorte presupuestario, ¿cómo tiene que actuar la Corte Constitucional? Primero, en el desarrollo de la audiencia. Entiendo que todas las partes van a querer expresar sus puntos de vista. La Corte Constitucional no puede decir, tú hablas, tú sí hablas o tú no hablas. No entiendo, creo que no lo puede hacer. ¿Cómo tiene que manejar la audiencia tomando en consideración estos temas? Y segundo, ¿cómo debe actuar en la sustanciación y qué medidas de reparación integral? Y digo, ¿qué medidas de reparación integral tiene que disponer? Porque esto es una garantía. En su sentencia, Angélica. Bueno, yo diría que en el tema de la audiencia, la audiencia tiene un significado en materia procesal, y más en materia constitucional. El significado procesal de la audiencia es que se permita evacuar directamente, es decir, con el principio de inmediación del juez, en este caso de la jueza Corral, frente a las partes. O sea, que esté presente mientras se discuten los argumentos de las partes. Y ahí los argumentos no solo son jurídicos, sino también sobre los hechos. Y ahí hay que decir una cosa muy importante. Los hechos, o en este caso las pruebas sobre los hechos, no están en manos de los particulares. Están en manos del Estado. Eso significa que la jueza debe tener una posición proactiva respecto de la recolección de las pruebas y de la exigencia de las pruebas a las distintas instancias del Estado. Por ejemplo, pongo un ejemplo en el caso del recorte. Como todos sabemos, el recorte no se hizo mediante ninguna resolución administrativa ni acto administrativo. Simplemente un día X se dictó la circular 003 que dice desháganse de los funcionarios públicos con contrato ocasional o en un movimiento provisional. Y dentro de unos días ya se les mandó a cada una de las universidades los certificados de recorte. Por el sistema interno, por el tal SIGEP, SIGEP, una cosa así de las siglas, que es el sistema financiero de las instituciones públicas. Entonces, ahí no media ninguna resolución, ningún acto administrativo. Es decir, simplemente con base en este 003, un funcionario, digamos, ni ministro ni viceministro, un técnico, mandó a cada una de las universidades desde el recorte. Entonces, las pruebas del recorte están en manos de los funcionarios públicos. Entonces, la Corte, dando en cuenta que esta es una garantía, debe ser proactiva en exigir la presentación de esos documentos. Obviamente, nosotros estamos pidiendo también la actuación de la prueba, pero no es porque seamos incompetentes, que no encontramos la prueba, que no sabemos qué probar, que hemos mentido. No, no, no. La prueba está en manos del Estado. Y hay una cosa que es bien importante, recordemos del 86, 86.3 de la Constitución, que dice que la prueba, que más bien dicho, que los dichos, que las aseveraciones de los accionantes serán considerados ciertos, si es que la otra parte no prueba lo contrario cuando se trata del Estado. Es decir, lo que nosotros decimos de cierto, o si ellos no prueban lo contrario, o si no presentan información, información que no está en nuestras manos, está en manos de ellos. Entonces, sabemos que dentro de este mismo, dentro del seguimiento de oficio que hicieron por el mismo tema, le pidieron al Ministerio de Finanzas y le pidieron al Ejecutivo que mande la información. Nunca dijeron si es que han mandado, si no han mandado, y lo mismo en este proceso, le pidieron al Ejecutivo que conteste, y no nos han pasado a traslado de la contestación. Entonces, mire, para que en un proceso judicial, esto que se utiliza en el derecho, se trabe la litis, se necesita saber cuál es la respuesta, pues. Sobre eso hay que discutir en la audiencia. No sobre mis dichos solos, sino justamente sobre el punto en el que se traba la litis, es decir, el punto de discusión, el punto de contradicción entre lo que digo yo y lo que ha respondido el Estado. Entonces, fíjense, desde ahí la propia concepción de la audiencia. No tiene sentido, pues. Si es que no me trasladan a mí, a nosotros que somos la otra parte, la contestación del Ejecutivo, ¿cómo van a trabar la litis? ¿Con qué? O sea, es nuevamente ponernos ahí para que recitemos los unos lo que decimos y los otros lo que decimos. No, ese es el sentido de la audiencia. Entonces, a mí me parece que está mal concebido el sentido de esa audiencia, pero obviamente vamos a ir y vamos a decir lo que tenemos que decir. Y el otro tema es el de las pruebas. O sea, la Corte, recordemos lo que siempre el Luis aquí pone tanto énfasis. ¿Qué es la Corte? Justamente la Corte está para limitar el poder del Ejecutivo. Y en ese sentido, la Corte le está haciendo el juego. No le está exigiendo, no le está controlando. A costa de los derechos de las personas que estamos pidiendo la educación pública. Entonces, yo en cambio soy muy pesimista respecto de la Corte. Y yo creo que la Corte va a insistir en la negativa, porque lo otro sería abrir las puertas para las demandas de inconstitucionalidad que se vienen sobre la ley humanitaria y la ley de reforma, la de reordenamiento de las finanzas públicas. Entonces, me parece a mí que... Pero este es un momento crucial, porque si nosotros dejamos que la Corte le haga el juego al Ejecutivo, después a quién reclamamos. Ya con la Asamblea ya no tenemos chance y ya está clarísimo cuál es el punto. Con el Ejecutivo no tenemos chance y ya está clarísimo que la agenda neoliberal del FMI es la agenda que se está implementando. Ya. Entonces, lo único que tenemos para discutir es la Corte. Entonces, ese es un elemento... Fíjense ustedes que hay una cuestión de derecho bien importante. Ustedes saben que a nivel nacional se presentaron nueve medidas cautelares, de las cuales cuatro se aceptaron. Cuatro medidas cautelares de cuatro diferentes universidades por el tema del recorte de la educación. Pero de esas... ¿Qué va a pasar con la Corte? Ahí está una sentencia ejecutoriada. Es decir, ese juez de primer nivel puede destituir a Richard Martínez. ¿Qué va a hacer la Corte? Si es que no nos diera la razón la Corte, si no nos diera la razón, ¿qué va a hacer con los fallos ejecutoriados de un juez de primera instancia que les dio la razón a las universidades que hicieron las medidas cautelares? Esos son los dilemas de la Corte que a mí me parece que ni siquiera se ha puesto a pensar. Ni siquiera los está tomando en serio. Ni jurídicamente, ni económicamente, ni políticamente. Ahora, atando con lo que decía Angélica, bueno, la Corte está en una incrucijada porque de alguna u otra manera la Corte, en garantía de la seguridad jurídica, tendrá que sostener cuál es el efecto de las resoluciones que se emitieron en las medidas cautelares, indicando porque aparentemente esas medidas cautelares aplicarían para, con efecto interparte, es decir, para las universidades que solicitaron, pero hay ciertas resoluciones que están determinando que se deje sin efecto actos que tendrían un efecto regulatorio normativo, los mal llamados actos administrativos con efectos generales. Entonces, eso también tiene que analizar la Corte y no puede abstraerse. Luis, Angélica ha tocado un punto sumamente importante, lo que muchas de las veces discutíamos contigo respecto a la necesidad de regulación, bien sea normativa o jurisprudencial, de la evacuación probatoria, de la presentación de pruebas y en garantía de ciertos principios como el dispositivo o el tema de contradictorio en el respeto de los derechos de las partes. ¿Qué hacer frente a este vacío? Y tomando en consideración que las garantías, al ser informales, quedan a discrecionalidad de lo que dice el juez. En esas garantías, un juez hace una cosa, otro juez hace otra cosa y la Corte termina haciendo otra cosa. ¿Qué hacer frente a este tema? Y insisto en lo que también decía Angélica, ¿qué medidas de reparación debería dictar la Corte en este tema? Miren que hay dos cuestiones. Habíamos discutido alguna vez con ustedes, ¿se acuerdan de algún programa? Sobre la falta de regulación de la prueba, ¿no? Eso se da en todo el sistema de justicia constitucional. No es claro cómo se presentan las pruebas, cómo se actúan. Y, por ejemplo, en el modelo peruano, esto es mucho más claro, más organizado. El código procesal constitucional de ellos de 2004, pues, es una regla un poco más certera. En el caso de Colombia, está más regulado vía jurisprudencial y funciona bastante bien. En el caso de Ecuador, no existe eso y no se sabe bien cómo se actúa la prueba, cómo se valora la prueba, en qué tiempo se hace. Bueno, no dice nada. Solamente un artículo regula el tema de la prueba que casi le dice al juez, vea, apruebe como pueda. Pero el otro problema, en cambio, es que las audiencias, y una cosa que quería concatenar con lo que decía hace un rato Angélico, las audiencias en la corte, lastimosamente, no son audiencias contradictorias. Así lo hizo la corte anterior y esta corte no ha cambiado tampoco eso. Hay un problema estructural allí. Yo recuerdo que cuando, en su momento, yo trabajaba en la corte, una de las cosas que yo más insistía era eso. Es decir, la audiencia tiene que ser probatoria. Entonces, ¿cuál es la lógica, digamos, institucional de las audiencias como lo pensó la corte anterior y esta corte también? Que no lo ha cambiado. Son audiencias informativas. ¿Ya? Entonces, lo que planteaba Angélica hace un rato, es decir, esa necesidad de plantear la prueba, de que nos den la prueba previamente para poder saber cuáles son las pruebas de descargo que ha presentado el Estado, ¿no? Nada de eso se sabe. Pero, porque la corte, de manera astuta, creo yo, no ha variado la naturaleza de las audiencias. ¿Por qué? Porque no les conviene. Ya no les conviene que la gente, dentro de estos procesos, pueda disminuir la discrecionalidad de la corte. O sea, la enorme discrecionalidad de la corte le permite ser arbitraria. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, puede direccionar, puede manipular los procesos que se presentan en la corte, porque justamente la audiencia no es probatoria. O sea, no hay ningún mínimo de racionalidad. Entonces, yo mucho me temo que la audiencia del 28 que hemos estado comentando sea una audiencia informativa. Es decir, para escuchar a las partes, para que la gente haga discurso, la sociedad civil, los políticos, y que el Estado, pues, diga tres o cuatro cosas que, digamos, de lo que siempre dicen, ¿no? Para victimizarse, que son un grupo de tirapiedras, que son del correísmo, lo que sea. Entonces, creo que eso va a ser un poco, o sea, va a ser un poco el show de algunos sectores en ese tipo de audiencias. Por supuesto, nosotros, de manera responsable, vamos a tratar de hacer una defensa técnica, en la medida de lo que ellos permitan, ¿no? Pero, en todo caso, digamos, esa audiencia es solamente una audiencia informativa, que es un problema. Eso tendría que cambiarse. Ahora, lo último que tú preguntabas, que también es interesante, ¿cómo reparar? Yo el otro día discutía con algunos colegas que, bueno, son constitucionalistas, pero son, digamos, un poco más institucionales, ¿no? Más normativistas. Entonces, ellos decían que solamente existe posibilidad de reparación en acción extraordinaria de protección, que no existe reparación ni en el control abstracto, ¿ya? Ni tampoco en las acciones de incumplimiento. Que ahí lo que se tiene que verificar es que se cumplió o no, pero que no hay posibilidad de hacer reparación integral. O sea, a mí me parece una cosa descabellada porque me parece a mí que la ley, particularmente cuando habla de la reparación integral y la propia constitución, no establece diferencia. Es decir, todo el sistema de control y garantía constitucional que en el fondo son lo mismo, ¿ya? Porque ambos, en definitiva, garantizan derechos, ¿sí? Digamos, tiene como fin ulterior establecer reparación, si no, no sirve de nada la justicia constitucional. Imagínense, ¿no? Vamos a volver a los años 90 cuando teníamos un tribunal constitucional con menos alternativas institucionales, ¿ya? Y el tribunal lo que decía, vean, si se acepta la demanda, ¿y? O se desecha la demanda. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Ya? Entonces, si nosotros, en este caso, mutilamos la posibilidad de que en las acciones de incumplimiento o por incumplimiento, o inclusive en control abstracto, no haya la posibilidad de reparar, o sea, estamos echando el tacho a la basura a la justicia constitucional. No sirve para nada. Es decir, al ciudadano no le sirve, ¿ya? Ese sería el problema. Entonces, en este caso particular, van a decir, sí, el Estado incumplió, en el mejor de los casos, ¿ya? Pero, ¿qué medidas de reparación va a tomar el Estado? Posiblemente ninguna. Entonces, sería muy grave que eso no ocurra. Perdón, que eso ocurra, sería muy grave. Terrible, y perdón los gestos a nuestra audiencia, pero de alguna otra manera, son criterios que se vesten por ciertos académicos que de alguna otra manera son cuestionables y que nos ha generado bastante el debate. realmente es, podría entender que en materia de control de constitucionalidad, y eso también es debatible, no exista la posibilidad de la reparación porque es mecanismos de control, pero en garantías jurisdiccionales bajo la naturaleza que le da la nueva Constitución de dejar de ser sólo cautelares y ser reparatorias, el fin de una garantía jurisdiccional es la reparación integral. Si no, pierde razón de ser la garantía jurisdiccional, se desconfigura por completo. E incluso, aquí también no entiendo cómo ciertos colegas desconocen la posibilidad que la propia ley orgánica de garantías le da a la acción de incumplimiento en el 62 a 65 en donde señala que incluso como medida de reparación integral puede modificar las medidas de reparación integral que ya se emitieron en sentencia que está demandada y que fue incumplida para darle mayor efectividad a la tutela del derecho. Eso es factible, no estamos saliéndonos de lo que dice el ordenamiento, pero realmente hay argumentos que no entiendo que alegando una cierta formalidad lo que hacen es terminar beneficiando al Estado y a ciertos poderes que están detrás de la lógica estatal. Bueno, situaciones que nosotros analizamos desde un punto de vista eminentemente constitucional, de estructura del derecho procesal constitucional, independientemente si sea de la corte cervecera o si sea de la corte autodenominada de lujo por cierto catedrático. Ahora bien, otro tema que también está pendiente, medidas económicas que han sido dictadas por el presidente de la República vía decretos. El presidente dijo que no tocaría el bolsillo de los ecuatorianos y por lo tanto pedía comedidamente a la Asamblea Nacional que cualquier tipo de carga impositiva sea eliminada del texto original que había presentado. Dejó que se aprobara la norma, fue reconocida que fue una acción solo para que se pueda aprobar la norma y posteriormente vía decreto establece para el servicio público una disminución del 25% de la remuneración vía decreto, vía reforma al reglamento de la LOCE, completamente ilegal. Y segundo, establece la liquidación de una serie de empresas públicas. Aquí quisiera poner al debate con Angélica y con Luis. Inconstitucionalidad de las medidas que han sido dictadas respecto a la restricción de sueldos de la remuneración de los servidores públicos y la liquidación de empresas públicas. ¿Estamos tratando de vender a nuestras empresas públicas a precio de gallina con mal, como decía mi abuelita, o qué es lo que se está queriendo tratar porque realmente creen o se creen muy inteligentes o creen que somos demasiado tontos del pueblo ecuatoriano? Querida Angélica. Bueno, yo creo que lo que las medidas económicas que se tomaron vía decreto ejecutivo y todo lo que se ha hecho después de que se aprobaron por lo menos en la Asamblea estas primeras leyes, yo considero que son inconstitucionales, ilegales, pero creo que tenemos que mirarlos en su justa dimensión, que es más grave de la que parece a primera vista. Y digo es más grave porque constituye junto con las reformas que se hacen en las dos leyes antes referidas, constituyen justamente la agenda neoliberal, o sea, estamos volviendo de la manera más cruda y más ruin, diría yo, porque estamos hablando de un momento de pandemia donde nosotros no tenemos cómo defendernos, a el proceso de ajuste estructural de los años 90, o sea, restricción de los derechos de los trabajadores, privatizaciones, venta de activos del sector, ahora ya no se llaman privatizaciones, ahora se llaman monetizaciones, o sea, poner en dinero los bienes del Estado, es lo mismo, lo que pasa es que se vende al amigo, se vende al conocido y se vende justamente lo más barato posible, y muchas de esas acciones son tomadas a propósito, es decir, a propósito se ponen en mala situación a las empresas públicas para poder venderlas a bajo precio, es decir, hay responsables concretos, todos sabemos, todos hemos visto lo que ha significado en varias empresas públicas, por ejemplo, la alta gerencia, el montón de gerentes que hay, las cantidades de dinero que ganan, nadie se acuerda de decir quién es el responsable de eso, cuántos gerentes hubieron, cuánto ganaban cada gerente, nadie se acuerda, y eso sí dicen, no, no produce ganancias, ahí hay un problema de fondo, el Estado no está para producir ganancias, señores, no, el Estado no produce ganancias, el Estado produce servicios y paga por esos servicios, a pérdida, por supuesto, para eso es los impuestos nuestros, nosotros pagamos impuestos para que el Estado eso pague para los servicios, entonces, no, no puede decir es que produce pérdidas, ¿cuándo? ¿de cuándo acá el Estado tiene que generar ganancias? No, eso es para las empresas, el Estado está para entregar servicios al menor costo posible, entonces, servicios, todos los servicios que se le ocurra al Estado, es cierto que puede haber ineficiencias en el manejo, pero yo estoy segura que esas ineficiencias no son achacables a los trabajadores, son achacables a la gerencia, ¿y cuándo el gerente ha salido mal parado? ¿cuándo ha ido a la cárcel el gerente o los gerentes por hacer un mal uso de la plata nuestra? Entonces, aquí hay algunos errores del fondo de concepción, la primera cuestión, nadie tiene que perderse, este es el regreso al neoliberalismo, pero además en un contexto en el que nosotros estamos en indefensión, eso ya es suficiente para que la Corte se pronuncie, porque recuerden ustedes, que la indefensión supone discriminación, supone subordinación y eso está prohibido por la Constitución. Entonces, primer elemento, no hay que perderse, esta es la agenda neoliberal, agenda neoliberal sostenida además por el Fondo Monetario Internacional, que no es que les perjudica a los grandes empresarios y a la gran banca, no, no, a ellos no, entonces primer elemento. Segundo elemento, el Estado no tiene que generar ganancias, el Estado genera servicios y genera costos, porque para eso pagamos nosotros los impuestos. Tercero, ¿por qué no se ha pensado en la posibilidad de entregar una parte de esas empresas que tan mal funcionan a los trabajadores? Ya que funcionan tan mal, ¿por qué no se les da estos tan mencionados préstamos para que no quiebren, ya que el objetivo es guardar el empleo? Entonces denles chance a esos trabajadores, decirles, tomen créditos y ustedes sean una parte accionaria de la empresa, pues, y ahí si vendan el resto. Claro, esos son intentos verdaderos por no votar a la calle a la gente que se queda sin trabajo en una situación como esta. Entonces, además, el Estado tiene que cuidar el empleo. Este es un mandato constitucional del 326 del Pleno Empleo es un objetivo de la política económica del Estado. Entonces resulta que votamos a la calle 4 mil personas de la noche a la mañana y además con indemnizaciones miserables. Entonces, todos esos elementos tienen que mirarse, todos esos significan violación de la Constitución. Entonces podríamos quedarnos eternamente discutiendo que sí hay ineficiencia en el sector público. Claro, puede mejorar, por supuesto. Gracias Angélica. Es un buen punto el tema del rol que deben desempeñar las empresas públicas porque una empresa pública de alguna u otra manera sale de la configuración de una sociedad mercantil o del ámbito societario que tradicionalmente se entiende en el derecho privado que es una empresa netamente a producir ganancias. El rol de la empresa pública va mucho más allá, pero aquí también quisiera tampoco es que ciertas empresas han tenido un desempeño completamente erróneo. Hay un argumento y eso quería que tal vez lo profundices tú, Luis, era el tema de que, por ejemplo, había un argumento que sacó el director del gerente de la empresa pública, coordinadora de empresas públicas, en el que decían ¿pero por qué se liquida TAME si había una recuperación sumamente fuerte y utilidades en el año 2019? y él decía sí, pero lo que pasa es que en el mes de enero, noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya hubo pérdidas, pero si en marzo, abril y mayo se suspendieron vuelos internos, pues entiendo que va a haber pérdidas por el tema de la pandemia. Entonces, como no hay un discurso para buscar tapar y mostrar una ineficiencia, unas pérdidas que no las hay y tratar de justamente justificar ventas a precio de gallina con mal, como decía, para que puedan ser aprovechadas por ciertos sectores privados, porque por ejemplo, les ponía el ejemplo en el mismo caso de TAME, Avianca, Ilan con procesos de reestructuración económica, se entiende que están complicadas, pero resulta que van a entrar a operar las rutas que operaba TAME. Yo decía, bueno, muere el rey, vive el rey. ¿Qué opinión te trae, Luis, tú me comentabas algo también al respecto, hacíamos, respecto a este tema? Es bastante claro, digamos, que esto tiene una dirección neoliberal, eso es bastante claro, ¿no? Es la idea esta de los compromisos que se pactaron con el FMI, internacional, es bastante claro, pero también hay intereses nacionales, ¿no? Que no son nuevos y que tampoco es algo novedoso, o sea, yo quiero plantear algunos casos, por ejemplo, recuerden ustedes el caso de EQ2, ¿no? Lo que se llamó en su momento Astra, que fue la famosa empresa esta donde hubo la masacre en los años 70 por parte de militares, ¿no? Que masacraron a los afreros que se estaban levantando y querían formar un sindicato. Entonces, EQ2, por ejemplo, fue una empresa que se se anunció que se iba a vender una parte del paquete de accionario a la empresa privada, otra parte quedaría con el Estado y otra parte quedaría, digamos, con los trabajadores, ¿no? Pero, ¿cuál fue la diferencia? que al grupo que compró, que fue el grupo Gloria, un grupo peruano, ¿ya? Que es uno de los cuatro grupos más importantes de América Latina, económicos, que maneja los casinos de América Latina, el grupo Gloria compró el paquete de accionario mayoritario por 7 millones de dólares, con un préstamo de la Corporación Financiera Nacional, ¿ya? De una empresa que además tiene una utilidad anual de 20 millones, con todas las ineficiencias que presentaba EQ2, ¿ya? Entonces es un negocio redondo, el Estado le presta a este grupo Gloria, que es una especie de contraprestación, porque en el gobierno de Correa anterior se hizo la consulta popular y en esa consulta popular se sacó a los casinos del país, ¿no? Para perjudicar al grupo Gloria, que estaba perjudicando los negocios de los hoteles que además apoyaban la candidatura de Rafael Correa, así de sencillo, ¿ya? Era una especie de compensación de los grupos económicos y las élites del país. Entonces, igual está pasando con algunas empresas públicas, mencionaba Santiago el caso de Tame, pero por ejemplo, pensemos en el tema de la empresa de trenes del Ecuador, ¿ya? Miren, miren, miren ese caso tan grave, ¿no? Una empresa que además aparecía hasta hace poco como muy eficiente, ¿ya? Con unos paquetes súper elitistas muy caros, ¿ya? Si alguna vez revisaba, porque un familiar quería tomar este tour, si uno quería hacer el tour completo, costaba casi por persona como casi 3.000 dólares, ¿no? Para ir por todo el callejón interandino y entiendo que había una administración privada tercerizada por el gobierno anterior y que se mató todo en esto, ¿ya? Ahora se dice que la empresa es ineficiente, que no sirve y que es un gasto total. Ahora, ¿qué es lo que se rumora? Parece que la empresa Perú Rail, que es esta empresa que administra los trenes de Perú, ¿ya? Sería la empresa que compraría a precio de gallina con peste esta empresa, ¿no? Un elemento que yo también quería enfatizar, miren, todas estas empresas no solamente que se muestran supuestamente como fracasadas, ¿no? Como quebradas, ¿ya? Fisticiamente, creo yo. Sino que además se las quiere entregar saneadas. Eso es importante, ¿verdad? En todos los casos, si ustedes miran el decreto ese que además es profundamente inconstitucional y fascista, ¿ya? Con el que se están cerrando las empresas públicas. Sobre el tema de los trabajadores no dice nada, ¿no? Le van a liquidar nada más. Es decir, le van a pagar lo que no le han pagado en estos dos últimos meses, tres últimos meses, a los empleados ferroviarios, a los correos del Ecuador y a los detámenes, ¿no? Así de sencillo. Y les van a dar saneadas las empresas para que sean atractivas para los inversionistas. ¿Qué van a hacer ellos mismos? Grupos relacionados con los que están gobernando o con las élites ecuatorianas. Entonces, en el caso que les comentaba de trenes del Ecuador, si es Perú Rail, imagínense, esta empresa que es la que administra los trenes de Perú, que ya fueron privatizados, cobra unos paquetes carísimos para hacer los tours en Perú, ¿no? Que son de élite, ¿no? Cualquier persona puede hacer eso. De hecho, tienen el monopolio. Fíjense una cosa que es curiosa. Si ustedes quieren viajar, por ejemplo, del Cusco a Machu Picchu, que son apenas, en carro, serían apenas 20 minutos, en bus, ¿ya? Y puede costar dos dólares. No, hay un monopolio y todas las operadoras tienen un monopolio y le obligan a una a tomar el tren que demora casi hora y media, ¿ya? Y cuesta 300 dólares. ¿Ya? Esa empresa sería la que va a venir a administrar este negocio que es lucrativo. ¿Ya? Entonces, digo, aparte de que es una política neoliberal, lo cual es claro, digo, es también un buen negocio de retiro para los que gobiernan ahora, ¿no? Y para algunos grupos de poder que están rapiñando todas estas empresas públicas que, claro, ahora todo el mundo denosta y los empresarios dicen, no, esas empresas son ineficientes porque el Estado no administra, ¿ya? El Estado es ineficiente y siempre tiene pérdidas. Entonces, habidas cuentas de esto, entonces nosotros compremos, ¿no? Yo quiero enfatizar que, por ejemplo, las empresas privadas, algunas empresas privadas que hoy día son, son muy famosas y que son transnacionales, comenzaron como empresas públicas. ¿Por qué? Porque el Estado sembró capital semilla para que así sea, ¿ya? y si hay mucha gente que aquí en Ecuador, economistas ortodoxos, que se dice, sigamos el modelo asiático de los tigres asiáticos. Perfecto, el modelo de los tigres asiáticos significaba que los trabajadores eran accionistas y son accionistas de esas empresas. Ese es el gran, ese es el gran, digamos, la gran diferencia de lo que nos quieren vender. Aquí quieren que vayamos a empresas privadas donde en realidad van a ser administrados por los mismos que ahora están administrando, ¿no? No les quepa la menor duda que algunos que eran gerentes de estas empresas que van ahora a cerrar, luego sean empresas, sean gerentes en las empresas luego compradas por capital privado. No les extrañen, o sea, no sería nada raro. Es realmente penoso y sobre todo es penoso la forma en cómo se está manejando la situación de varios de los trabajadores. De alguna u otra manera no se está considerando y parece que lo que están creyendo la función ejecutiva que al cerrar las empresas simplemente lo que se le va a decir al trabajador es vaya nomás, ¿sabe qué? Cerró la empresa, vaya nomás. Ojo, ojo que esos trabajadores tendrán que ser indemnizados de conformidad a la OSEC porque hay una supresión de partidas y ojo que te tendrá que en el caso de que estén sujetos al código del trabajo tendrán que ser indemnizados en este caso por decir intempestivo a las indemnizaciones que tengan de caso en el hipotético caso. Entonces, eso también nos invita a estar a la alerta y nos invita a estar a la alerta en una serie de situaciones como las que se están viviendo. La ministra Paula Romo y el ministro Juan Sebastián Roldán después del susto que tuvo en la ceremonia de Parcayaco muchos dirán así tienen la conciencia anunciaron que será una irresponsabilidad y trasladaban la irresponsabilidad a los manifestantes que ellos serán los culpables de un contagio masivo y que tendrán que afrontar incluso consecuencias judiciales y que en ese caso la llamaban llamaban es decir trasladaban la responsabilidad y prohibían que se realicen las manifestaciones producto de que eso podría ser causa de un contagio masivo en temas de coronavirus. ¿Qué hacer frente a la arbitrariedad que están cometiendo desde la función ejecutiva? Realmente en un análisis económico decían que Lenín Moreno está haciendo lo que ni siquiera Sixto Durán se atrevió a hacer en la época ni lo que Yamil Mawad quiso hacer. Están aprovechando que estamos encerrados para generar toda una implementación de una política neoliberal impuesta por el fondo. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar frente a estas amenazas querida Angélica? Bueno, a mí me parece que, a ver, primero que nosotros no podemos perder de vista que los derechos siempre han sido conquistas, no han sido concesiones de parte del Estado. Entonces, si es que nosotros estamos creyendo que va a ser el gobierno un 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 mea culpa y va a decir no, estoy exagerando o algo así, estamos apostándole al al lado que va a perder. No, no es por ahí. El gobierno tiene clarísimo el plan, lo está siguiendo y me parece que la única alternativa que tenemos nosotros justamente la de protestar y además teniendo claro que la responsabilidad de la expansión del coronavirus no tiene nada que ver a estas alturas. A estas alturas ya pasó la tragedia de Guayaquil y además con una ineficiencia tal del gobierno porque no fue capaz ni es capaz de apoyar la reducción de los ingresos, es decir, de paliar la reducción de los ingresos, la gente tiene que salir, tiene que salir y está saliendo, todo el mundo puede verificar en Quito, por ejemplo, lo que significa desde las cinco de la mañana hasta las dos de la tarde, todo el mundo está afuera porque necesita trabajar entre otras cosas. Entonces, decir que porque los manifestantes están manifestando ya prácticamente la tragedia va a venir al Ecuador es desconocer todo lo que han hecho hasta ahora, que ha sido además responsabilidad de los estados todo lo que ha habido hasta ahora, especialmente en el tema del contagio del coronavirus. Nosotros hasta ahora no tenemos una política clara de las pruebas que son vitales para poder detener a tiempo el contagio del coronavirus. Además, con una cuestión que hay que sumar a esto, que nos contaba alguien el otro día que la gente de las ciudades porque ya no tiene que comer está volviendo al campo y eso significa llevar el contagio al campo y frente a eso no hay ninguna estrategia del gobierno. Entonces, es más que un cuento cínico decir que la culpa de los manifestantes va a generar, por culpa de los manifestantes va a generar un contagio masivo. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión que también yo quería mencionar es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido enfáticos y enfáticas en decir que los estados de excepción y sobre todo este estado de excepción que tiene que ver con el coronavirus no implica la reducción del derecho a la protesta. Existe derecho a la protesta incluso en estas circunstancias. Y entonces, por otro lado, ¿cuáles son las vías que tienen abiertas institucionalmente los trabajadores? Ninguna. Porque a los trabajadores que les despidieron de las empresas públicas se van a acoger al 169.6. Porque acuérdate que las empresas públicas tienen, claro, los CEP por el tema de los jerárquicos superiores y los de libre en ordenamiento y remoción, pero también tienen código del trabajo. Y la aplicación del código del trabajo les permitiría aplicar el 169.6, es decir, acudir a fuerza mayor y caso por pinto. Con lo cual, significaría que a los trabajadores les pueden mandar, como se dice, en el común, con una mano delante y otra mano detrás, sin nada. Entonces, esto es una cuestión real, porque el 169.6, además con la interpretación que hizo la asamblea, cuando, ¿qué dijo la asamblea? Acordémonos, del 169.6, cuando se liquide la empresa. Estas empresas por decreto ejecutivo están liquidadas, o sea, ya no existen. Entonces, ¿qué le va a decir? Ahí está la interpretación del 169.6 de la asamblea, vean, está liquidada, ya no hay nada. Claro, entonces hay que ser claros en ese sentido de decirle a la gente también, mire, esta es una posibilidad real, eso es lo que van a querer hacer. Entonces, lo mínimo, lo mínimo es luchar por las indemnizaciones de estas personas que deberían hacer por lo menos para que puedan sobrevivir uno o dos años hasta ver qué hacer con su vida. Entonces, ojo con eso, se van a querer acoger al 169.6. Y además, no sé si ustedes vieron el mensaje, perdón, el informe, el informe del presidente de la República. Yo no le oí ni una sola vez, ni una sola vez, un mensaje de aliento, de consideración, de preocupación por los despedidos. Ninguno. O sea, todo el tiempo hablo que sí que estamos muy mal en economía, que va a haber ayudas, que va a haber ayudas para los pequeños, para los micro, pero nunca dijo, vean, por lo menos disculpas a los señores que han tenido que perder por nuestra ineficiencia, de haber dicho, los trabajos y que van a seguir perdiéndolos. O sea, jamás se puso en los pies de los zapatos de las personas que están perdiendo su empleo. Nunca mostró ni la más mínima empatía por la situación que están pasando. Entonces, eso muestra claramente cuál es la agenda. Yo creo, sinceramente, sinceramente, que obviamente lo que dice la ministra María Paula Romo y el señor Roldán, el ministro Roldán, no muestran más, no es más que un continuo de lo que ya hicieron en octubre. O sea, ahí hubo muertos, hubo muertos, hubo personas que perdieron los ojos, miembros de su cuerpo. Es el siguiente paso. O sea, es decir, bueno, ahora les vamos a meter a la cárcel, les vamos a enjuiciar porque eso está mal, porque, ¿y quién les enjuicia a ellos por las muertes que hubo por coronavirus? ¿Qué? Hasta allí yo. Tendremos que, tendremos que analizar también mecanismos para posibles, posteriores reparaciones o las negligencias del coronavirus y por los muertos y en el sistema internacional de protección y también en el sistema, en el ordenamiento jurídico interno. Luis, ¿qué impresiones finales respecto a la necesidad un tanto limitada de la protesta social por esta situación del coronavirus, del llamado al distanciamiento? ¿Cuál es tu reflexión frente a una protesta social necesaria pero en época de COVID? Yo tengo dos impresiones. Lo primero es que me parece un acto cobarde del gobierno y del Fondo Monetario y toda esta gente que está detrás y de las élites ecuatorianas que están detrás del gobierno de golpear al pueblo en el piso. Eso está pasando. O sea, estamos en el piso y nos están pateando en el piso. Eso es lo que está pasando y los ciudadanos deben entenderlo así. La segunda cuestión es que yo también quisiera que los ciudadanos que nos estén viendo entiendan esto. Cuando una persona tiene poder respecto de otro le subordina y le traslada la culpa a esta persona. Entonces, si un hombre golpea a una mujer se justifica diciendo es que tiene que enseñarle, es que me faltó el respeto, es que se lo merecía. Y eso es justificativo. A veces la propia víctima lo dice, es que yo me porté mal. Y ella misma se justifica porque hay un sistema de subordinación política que la conmina a ella no solamente sentirse como víctima, sino ser la víctima real frente a quien la golpeó. Igual le ocurre a los trabajadores, igual le ocurre a los niños frente a los adultos. Es decir, en todas estas relaciones de subordinación política, generalmente, digamos, quien tiene poder se justifica para poder violar sus derechos. Entonces, no es nada nuevo que el gobierno ahora diga que es culpa de los manifestantes el que aumente los contagios por salir a protestar. Se está trasladando la culpa al pueblo, pero yo lo que creo que debe ser consciente la gente en Ecuador es quiénes son los responsables, quiénes tienen el rol de cuidado. Y el rol de cuidado y la responsabilidad de cuidarnos a nosotros es del Estado, no al revés. Nosotros los ciudadanos somos dueños de los recursos del Estado con que se paga todos los servicios públicos y todos los sueldos de la burocracia. Y no es posible, o sea, yo digo, yo quiero que la gente vea de esta forma así, imagínense que uno es el dueño del negocio y finalmente uno como dueño del negocio tiene que hacerle cargo, tiene que hacerle caso a las personas a quienes trabajan para uno. Entonces, la gente tiene que verlo, esto puede sonar un poco elitista, es decir, nosotros somos los contribuyentes, los que pagamos los impuestos de esa gente que nos gobierna, tienen una responsabilidad frente a nosotros y todas las medidas que están tomando ahora de manera parecida como ocurrió en octubre de 2019 son medidas inconsultas, impopulares, que afectan a los más pobres y todavía quieren que no protestemos por eso. Entonces, si ocurren muertes, si ocurren mayores contagios, la responsabilidad no es de los ciudadanos, es de quien administra el poder, de quien tiene el poder de decidir sobre nosotros. Eso tiene que quedar muy claro ¿qué nos queda? O sea, nos queda resistir. Yo combinaría, invitaría a los ciudadanos a buscar formas creativas de, digamos, que no signifique necesariamente salir a las calles. Por ejemplo, estamos asistiendo ahora con varios colectivos el juicio del pueblo que comenzaría la siguiente semana. Parece mentira, pero esto tuvo muchísimo impacto con el evento que se hizo el día domingo. Muchísimo impacto. Más del que creíamos que iba a tener y esperamos que cuando se desarrolle ya el juicio en sí mismo la próxima semana, que va a comenzar el martes y miércoles, para escuchar a todas las personas que desde su sentido común, no tienen que ser abogados o abogadas, desde el sentido común, de su experiencia de violación de derechos, presenten allí sus acusaciones y denuncias contra el gobierno de Lenín Moreno y sus colaboradores. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una forma interesante de hacer resistencia política a lo que está pasando. Si yo les invito a los ciudadanos no solamente a participar, digamos, en este juicio del pueblo, que se iniciaría la próxima semana, el día domingo tendríamos también un segundo foro, donde van a participar otras personas. Algunas personas nos han criticado. ¿Qué hace este correísta? ¿Qué hace este señor de los tirapiedras? Ni sé qué. En realidad, queremos ser plurales. El país necesita pluralismo. Que nos pongamos de acuerdo entre los que pensamos distinto. Porque ponerse de acuerdo entre los que pensamos igual es muy fácil. El país necesita ponerse de acuerdo entre los que pensamos distinto. Esa es la idea. Entonces, les quiero invitar a todos los que nos están viendo justamente a participar de este juicio del pueblo y también a pensar otras formas estratégicas y creativas de resistir frente a lo que nos están haciendo. Es decir, el pueblo necesita levantarse y tomarle el pie al poder para evitar que nos sigan pateando. Eso tiene que pasar. Es decir, nosotros tenemos que reaccionar y los ciudadanos tenemos que resistir. No queda otra. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, lamentablemente nuestro peor enemigo es el tiempo. Quedan muchos temas que discutir. Me uno a este llamado también a la unidad, a respetar el pluralismo y a fijarnos en los objetivos comunes. Los derechos están en riesgo. Los derechos a una educación pública gratuita de calidad están en riesgo. Los derechos a las conquistas laborales que tanto trabajo costaron, que tanta sangre costó. Los derechos de los servidores públicos, el respeto al pluralismo político. En fin, la institucionalidad está en riesgo. Hoy es hora de tomar en una sola bandera y que varios sectores, varios sectores sin importar su ideología, sin importar su bandera política, sin importar incluso situaciones que pudieron pasar en el pasado, se unan y defendamos los derechos. Es hora de pensar en derechos y con ese mensaje me despido. Le doy las gracias a Angélica por su análisis. Le doy gracias a Luis, a César, por recibirnos todas las semanas y les mando un abrazo a todos, un abrazo que podamos seguir y podamos vernos muy pronto en la protesta pero también en la propuesta. Un gran abrazo con todos y todas. Chao, adiós, hasta luego. un abrazo. Un abrazo. Gracias.